qué tal amigos estamos aquí en santa rosa vamos a conocer un poquito de esta esquina del parque de santa rosa y ese que está ahí es el parque de santa rosa aquí enfrente ahí el boxeo de la putera boxeo ahí el boxeo de la putera boxeo aquí en la liga aquí en la alcaldía municipal de santa rosa de lima un poquito de recorrido por acá atrás y aquí algo congestionado gente todavía y ese es apenas las ocho de la mañana van a dar y 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 no todos los negocios están abiertos ahorita porque está muy temprano y 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